Hola a todos aquí Inter22-080 continuamos con Shadow Mordor y en el capítulo de en el último capítulo me parece que hicimos lo de Gollum y en esta vamos a hacer otra misión, vamos a hacer la misión de los prisioneros y después a ver si podemos hacer esta misión también de aquí de Misericordia Rauda para el tema de ganar más Miriams y acelerar el tema de conseguir habilidades pasivas. Si me da tan bien, pues si me da bien también terminaremos esta. Vamos allá, vamos a hacer esta de aquí de los prisioneros. Igon planea desviar la atención del capitán negro hacia Uldún pero para ello necesitará más hombres. Infíritate en la frontera Uruk y libera a los esclavos. Estás en tu casa, Dalion. A este le sacamos alguna información valiosa antes de cortarle en la cabeza. Estos no saben nada. Estamos perdiendo mucho tiempo. ¿Perder el tiempo? Sabemos dónde guardan nuestro polvo fulminante. ¿Para qué quiero yo polvo fulminante? Todo forma parte del plan, amigo. Solo me importa lo que nos lleve hasta la mano negra. Ansías mucho a la mano negra. No temas. Hasta él te llevaré. Con suerte los Uruks no habrán descubierto aún los secretos del polvo fulminante. Debemos liberar a mis hombres para averiguarlo. ¿Crees que el polvo fulminante hará salir a la mano negra? Eso espero. El enemigo se reúne en la Andorada del Uruk, donde tienen a muchos esclavos. Confío en que Erin esté allí. Sí. Los Uruks son cosa mía. Tal vez, si usamos un enfoque más sigiloso, podamos incapacitarlos usando su debilidad por... el Grog. ¿Has oído hablar de las Islas? Es tóxica e ideal para una cosa. Envenenar orcos. Ven conmigo. Cuando huí de la Puerta Negra, caí enfermo. Erin me cuidó hasta que me recuperé. Estoy en deuda con ella. ¿Por eso te uniste al pueblo de la tribu? De todos es la más cara a mi corazón. A ver si puedo coger esto de aquí. ...que puedan haber llevado a mi mujer. ¿Crees que estará en este? Ya que estamos aquí, vamos a pillarlo. Esto es lo que vi. Ya te dije que los orcos no están ociosos. Algunos albergan forzas y tienen herreros fabricando armaduras y armas. Ah, y también tienen unos pozos inmensos. Los más grandes que he visto. Cuando sacan de allí a los orcos, puede que unos cien al día. Y algunos de ellos son un uján. Para ahorrar metal, solo hacen las piezas frontales de las armaduras. Como si no pensasen retirarse nunca. Se distinguen de los orcos normales porque les sacan una cabeza. Y salen ya con ganas de pelea y dando órdenes a diestro y siniestro. Nadie sabe que estoy espiando, pero no mandéis más cuerpos. Los demás orcos podrían sospechar. Vale, continuamos. ¿Qué se me dice el congreso? Espero que sí, Girgon. Voy a pasar de pillar esa porque se me va a alejar mucho y me puede dar fallo la misión. Montaré guardia por si viene el Urux. Ten cuidado. Vale, en esta misión vamos a aprender a hacer esta habilidad. Pongámoslo aquí. No, es esto de aquí. Veneno. Esto lo aprenderemos de esta misión. Tenemos que recoger lo que serían... Y hierbas. Ahí hay dos hierbas. Creo que se ha movido algo. La próxima batalla derramaré tanta sangre que nos lloverá el grog a laudales. Y una menos. Ese nos va a dar por saco. ¡Esto está intentando a matar con un hachazo en la espalda! Eso es porque todos nuestros enemigos huirán aterrorizados al ver nuestro poder. Vamos a sacar información, ya pasó. Ese nos va a matar con un hachazo en la espalda! Está aquí. Aquí nos ayudará nuestro compi. LOL Anda, vete para aquí Y creo que no puedo sacar más información Matamos Vale, vamos a entrenar Vamos a ver por aquí Remate de última oportunidad, está muy bien Vamos a poner este golpe crítico Y a coger sobre todo el tema de las plantas Aquí está Vale, vamos a seguir ¿De dónde sacaste ese polvo fulminante? Hicimos un trueque con un enano muy temperamental Nos llevamos el polvo y le dejamos nuestras huellas Un trato justo Estás demostrando ser un buen líder Para haber desertado Solo porque les dejo el trabajo duro a hombres como tú Espero que el cantamento de las fauces no se nos una Supondría más competencia Sería más difícil conseguir un ascenso ¿Alguien ha visto a ese fantasma que va tras nosotros? No, nada El jefe pierde el tiempo atrasando planes Lo que tendría que hacer es dejarlo a casa Esta misión es guapísima En Mordor hasta las flores son mortales Aquí hay cosas peores que las flores Recoge dos hierbas para el veneno Bueno, ahí hay uno malo Es que es muy molesto Prefiero gastarme las flechas ahí Los caraos quitan mucha vida Prefiero matarlos Y pasar de ellos Por aquí Nunca creí que Sauron pudiera regresar La oscuridad se cierne sobre Mordor Pronto será imposible no sucumbir a ella Al comprender que no podríamos con los orcos Decidimos disfrazarnos de esclavos Y colarnos en sus campamentos Para liberar a los demás Una estrategia audaz En realidad no Sobre todo acabaríamos como esclavos Pero al menos venimos vestidos como tales Cuando los proscritos me rescataron Me contaron que dirigías la partida que salió en mi busca Me ofrecí Los montaraces te habrían matado de haberte atrapado No podía permitir tal destino Una misión bastante larga Una misión bastante larga Aquí arriba Ya casi tenemos veneno suficiente Ardo en deseos de ver de cerca sus efectos Ahora tengo una aquí Y la otra Aquí Aquí Con esto bastará Ahora solo tienes que echarla en el Braw ¿No olerán los orcos el veneno? No Pero si te ven Dudo que se lo beban Los orcos están junto a las puertas delanteras Por el bien de mis hombres Que no te vean Reuniré a mis hombres y esperaré Nos haremos con el polvo fulminante Una vez despejado el campamento Recuerda Talion Que no te vean Esos Ulux Han matado esclavos Por mucho menos Vale Habilidad desbloqueada Veneno Pulsa R1 Para envenenar los barriles de Grog Vale Me voy a tener que colar en la fiesta Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Otro menos Se ha caído de la cabeza para abajo ¿Habrá un capitán por ahí? No, no sé nada Vale Hay que ir ahí Y ahora me tiro por aquí ¿Vas a coger puntería élfica que hay aquí? ¿Vosotros también lo habéis oído? Y hay que envenenar cinco barriles de oro Sin que nadie se dé cuenta Esto no va a ser nada fácil Vamos a ver Esta es la primera Esto le van a dar a la bebida Va a ser divertido Otro más Vamos a ver si aquí hay alguien No Ahí hay otro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro más Esos dos ya serán más complicados creo yo Voy a apigar a ese Matamos directamente no podemos sacar más información Vale Y conseguido Ahora solo resta esperar Ven conmigo No Ven conmigo Ven conmigo Ven 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 Soy yo ¡Soy yo! ¡Girgon! Mi amor Creí que no volvería a verte Sabía que estabas viva Lo sabía Lo sabía Habrá más batallas Dalion Pero hallaremos la paz Bueno Hemos conseguido experiencia Vamos a ver Misiones Misiones Revancha Esta es una misión de Uy Venga la muerte de Salbucksi matando a Skak del Pozo Vale Vale Pues después lo mataremos Nos vengaremos en la muerte de un amigo Estamos Aquí Vamos a hacer Dije que haría esta misión Que me ha llevado súper lejos Vamos a ver Vamos a hacer esto rápidamente Vamos a hacer Para cuidar de miedo Hasta el más valiente De los Uruks Todos ellos eran buenos guerreros Uno era un salvaje O un guerrero Pese a todo Fue una estupidez quedarse junto al fuego Cuando había un Montanan Trondando con los guerreros Llevo un tiempo sin encontrarme sin ningún capitán ni nada ¡V stand-In! Ya No Hago Lo he visto Necesitamos Batar** Lo he visto La bestia infernal se movió entre sus filas a lomos de una monstruosa bestia abriéndose paso como una cuchilla y sembrando el terror por doquier Monta el carago, mata 5 urux con mordisco de caragos Vale Vamos ya ¡No! ¡Póntate! ¡Anda! ¡Bajando de la bestia! ¡Bajando de la bestia! ¡Bame! ¡Uh! Vale, sigamos Tengo fatal a la bestia del carago Me preferiría hacer esto para ir más rápido porque detiene el tiempo Y para no malgastar el tema del carago porque si se me muere Tendré que empezar otra vez al principio Conseguido Casi me lo matan y por eso he tenido que hacer esto Vámonos de aquí corriendo Le quedaba un toque Y siguiente que pone por aquí Vamos a hacer esto también ¿Cómo tenemos el tema de mejoras? 615, voy a esperar un poco y voy a poner el límite de concentración Un guardia Pensaba que tendría que haber alguien por aquí cerca Y ese viene directo Le ata a los pies Mis muchachos saben que te daré caja Están preparando un banquete para cuando regrese con tu cabeza Están preparando un banquete No Están preparando un ix Me están viniendo a saco Los caragos a por mi Vámonos aquí Ya recogeré esa runa, no se pierde la runa No se pierde para nada Simplemente tendré que cogerla un poco más tarde Estoy sin flechas, pero bueno, da igual Espérate, ¿se puede coger flechas por aquí? ¿Has podido ver a esa extraña criatura? ¿La que anda por ahí fisgando y vigiándonos? Primero pensé que era ese globo Demasiado pequeño Es una criatura distinta y hay que matarla Me da escalofríos Se acabó Ahora vamos a pillar este Que ya nos va bien un poquito de flechitas Y de aquí Misericordia rauda Tras amadecir a sus enemigos Sus flechas ofrecían un rápido fin a su sufrimiento Forja la leyenda Arco de Azka Arco de Azka Arco de Azka Arco de Azka No, tiempo todo, tengo que volver a repetir. Me parece, creía que tenía que cargar más, pero no, acercarnos ahora. No hace falta cargar tanto. Vamos allá. No, no. No, no, no. No, 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 no. Y nos vamos de aquí cagando leches porque todo el mundo nos odia. No ha estado mal el capítulo de hoy. Hemos hecho una misión principal y dos secundarias. Vamos a ver el tema de mejoras. Y pillamos esto de aquí. Después le meteré puntería al frica. Prefiero esto porque el tema es que durante un combate puedo parar también y puedo disparar. Y eso me da un leve lapso de tiempo para recuperarme de cuando me sigan mucha gente. Y va la verdad que va muy bien. Entre esto y la daga mejorada, que pillaremos más adelante, esto de aquí, podríamos solventar batallas muy largas. Ya lo veréis. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Un placer estar con todos vosotros aquí Tori22380. Nos veremos muy pronto. Hasta luego, gente. Chao.